Hola a todos, un abrazo fraterno, los saludo desde la gran Babel de Hierro, Nueva York, en esta oportunidad para poder entrar en un diálogo con ustedes, primero presentar la excusa porque hace par de días no salíamos en virtud de una fuerte gripe que todavía nos azota, casi no podemos respirar, pero bien, lo importante es que estamos aquí a aclarar primero lo que hace unos días le planteaba a ustedes de promociones que están saliendo en la República Dominicana dentro de los diferentes programas que adversan al gobierno a través de las redes sociales, promociones del candidato de gobierno Gonzalo Castillo. En cuanto a nosotros se refiere, no tenemos ningún compromiso que nos ate ni al gobierno, ni al candidato, ni a ningún partido político que tercian estas elecciones del 2020. Ellos han invertido una cuantiosa millonada de dinero que están invirtiendo precisamente en los programas que lo adversan para confundir a la población. Nosotros seguiremos haciendo denuncias recordándole a ustedes que esos anuncios son colocados en YouTube directamente, que es una empresa comercial de Estados Unidos y que ellos están interesados, en el caso del gobierno, de que la promoción de Gonzalo Castillo aparezca en muchos de nuestros programas. Esto no nos vincula a nosotros en lo particular, ni al equipo que conforma NCTV, ni ECO News Agency. Brinquen eso, sigan escuchando los comentarios y olvídense de lo demás. Ya sabido esto, vamos también a informarles que en virtud de la cercanía que tenemos, hoy es miércoles, miércoles 12, en virtud de la cercanía que tenemos de las elecciones del domingo que tienen que ver con las municipales, no vamos a acogernos a un patrón, vamos a tratar de improvisar, de analizar improvisadamente cada uno de los problemas que afectan directamente al al conglomerado, en el sentido de que podamos orientar a cada uno de ustedes dentro de este trayecto que va siguiendo hasta el domingo, la lucha por lograr la mayor cantidad de sindicaturas y de regidurías en la República Dominicana. Pues bien, dicho esto, los saludo nueva vez a todos y a todas con cariño. Se anuncia en el día de hoy que presuntamente la Junta Central Electoral estaría discutiendo el próximo 24 de este mes la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo. Cuando bajamos a los diferentes medios creíbles del país no hay esa información. Cuando vamos a la Junta Central Electoral tampoco hay nada escrito que establezca que el 24 la Junta conocería en una plenaria especial la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo. Nosotros estamos detrás de la información para compartirla con ustedes cuanto antes. Lo idóneo sería que la Junta de una vez y por todas defina cuál va a ser el futuro de Ramfis Domínguez Trujillo y que éste se lance a hacer la campaña que tiene que hacer para su grupo y para su partido. Esta tarde nosotros vamos a hacer una serie de llamadas a la Junta Central Electoral con el propósito de poder clarificar la información que se ventila en algunas redes sociales pero que los medios que la dan no son creíbles hasta el momento. Parece que el rumrum si establece que la Junta discuta el asunto de Ramfis Domínguez Trujillo y ojalá quiera Dios y él pueda resolver ese problema y pueda adentrarse a la campaña y asumir el rol de oposición que tanto se necesita a pesar de la cercanía del domingo. Ya con esta noticia en mano hay que pasar revista a los últimos titulares de periódicos dominicanos de este miércoles que establecen entre unos tantos titulares que la Miner informa no habrá docencia el viernes por elecciones municipales. Piden a la Junta Central Electoral verifique si el software cumple con recomendaciones de IFES. Se refiere al voto electrónico que tantos problemas ha causado en las últimas horas. En la romana Binader dice que a los picapollos van para afuera a pesar de los picapollos que se dan y las chilatas que está dando el gobierno. En Monteplata Gonzalo asegura que el pueblo ya eligió continuar con el PLD. En San Juan Leónel dice fuerza del pueblo dará pela a sus adversarios. La esposa de Pared Pérez abierta renuncia de pared. Sería un golpe duro para el PLD y Bauta revela. Dirigentes FP votarán por antiguos compañeros del PLD. Mientras el TCE se declara incompetente para conocer recursos contra Medina e Iris Guava. En Santo Domingo Este, Manuel Jiménez denuncia abuso policial contra sus seguidores. El gobierno de Venezuela recibe a Guaidó con una paliza al aterrizar en Caracas. Esas son noticias internacionales. Y el presidente de la Junta Central Electoral insta a los políticos a respetar los votantes. Esos son los principales titulares de este día en periódicos dominicanos. Bien, hay que analizar de entrada la doble acción del gobierno de Danilo Medina, del corrupto gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras por un lado usan a la marimacho de Iris Guava a través del plan social para engatusar por el estómago a los dominicanos. Eso es por el plan social. Por otro lado, usan toda una camarilla de averrados políticos dominicanos encabezados por diputados, por gobernadores, por síndicos incluso y últimamente por Marino Collante para amenazar a los empleados públicos que si no votan serían sacados de sus puestos a partir del 17 de febrero. Es una manera de chantajear, es una manera de hacerle daño al país y el pueblo dominicano. Aún los que están trabajando en el gobierno pueden acogerse a ese estipulado porque no es verdad que el gobierno no puede salir de golpe y porrazo de todos los empleados. Vote por lo que le dicta su conciencia. No se lleve de lo que diga Marino Collante porque Marino Collante ha sido un vividor de la política desde los tiempos de Balaguer que nada ha aportado a Santiago más que bocinglerías. Lo mismo acontece con otros políticos del PLD que se saben acorralados, que se saben están en la cuerda floja y que el pueblo dominicano realmente se cansó, se saturó de ellos y le ha llegado la hora cero. Cuando este domingo usted salga a votar, váyase temprano, emita un voto de castigo. Eso es algo que le venimos diciendo a ustedes hace un largo tiempo. En tal sentido, es misión de nosotros buscar la mayor cantidad de personas que están silentes. No podemos bajo ningún concepto permitir que Danilo Medina y este grupo de delincuentes agazapados con corbata y camisa blancas, agazapados en el poder, sigan arrasando con la República Dominicana. Cuando en el día de hoy nosotros subimos un spot de dos minutos del doctor Joaquín Balaguer, no pretendíamos traer por las greñas al presidente Balaguer. Por el contrario, lo que pretendemos con este spot es mandarle un mensaje a los reformistas que no pretenden salir este domingo a votar ni el 17 de mayo. Y recordarle en la voz del propio presidente Balaguer a esos nostálgicos cuál es la realidad que está viviendo la República Dominicana. Que desde la tumba el presidente Balaguer le recuerde a ellos que el país está acorralado, que hay una falta de criterio, que hay una falta de dirección en el país, que no hay respeto por nadie, que no hay respeto por los ancianos, que no hay respeto por la salud, que no hay respeto por las iglesias, que no hay respeto por la juventud, que no hay respeto por el hogar, que no hay respeto por la familia. Que todo se le fue de la mano al gobierno de Danilo Medina porque esta gente llegaron al poder solamente a buscar dinero y a corralar el país en una dictadura. Entonces, olvídese de si Balaguer hizo o no hizo en su momento. Ya Balaguer no cuenta. Balaguer está en otra dimensión histórica. Lo que importa ahora es que usted asuma su compromiso de buscarse tres o cuatro personas que vayan tempranito en la mañana del domingo a emitir un voto de castigo contra el gobierno de Danilo Medina y del PLD, contra este grupo de bandidos, reitero, muchas veces se lo he dicho, este grupo de bandidos que son tradicionales. Ustedes lo ven que su discurso no llena, que su discurso es vacío, es un discurso hueco. Entonces, estas elecciones del domingo marcan una pauta especial para los dominicanos. El primer mensaje que hay que mandarle a los delincuentes del PLD es a través del voto municipal, del voto de alcaldes y del voto de regidores. Si se aplasta de una vez y por toda el PLD en ese voto del domingo, el mensaje es claro. Entonces entraríamos a una tercera ruta, que es esperar el mes de mayo para votar en las nacionales y ver y enfrentar cualquier cambio que Danilo Medina pudiese asumir ante una derrota contundente que debe darse este domingo. Nosotros estamos en la plena seguridad que los dominicanos tienen que salir, están obligados a emitir un voto que le permita al país un respiro de esta gente, que no solamente satura, son como un pulgante ya de aceite ricino. En tal sentido, usted tiene que tomar conciencia, salga a votar, vote por cualquier candidato que usted entienda que pueda ayudar a su comunidad, vote por el mejor candidato, lo hay, lo hay. No hay que decirle a usted cuál es el mejor. Usted sabe en su comunidad quién trabaja y quién no. Usted sabe en su pueblo quién es el que está constantemente dándole el apoyo a la población. Y usted sabe constantemente en su comunidad, en su barrio, en su zona, en su área, en sus campos, usted sabe realmente quién ha estado con usted en las buenas y en las malas. Es muy bueno usar el plan social ahora para llevar guatas, unos colchoncitos famélicos, funditas de comida mala un solo día. Sin embargo, mientras a usted le dan una fundita que lo que cuesta son 200 o 300 pesos, a los hijos de los funcionarios le pagan salarios suntuosos, salarios por encima del nivel que amerita un policía, un guardia, un ciudadano común, un jornalero. Usted tiene que pensar en eso. Este domingo conquiste dos o tres personas y llévesela temprano. Vamos a saturar las urnas de votos para sacar al PLD, para enfrentar a los corruptos que por 20 años han estado saturando al país. Es su deber como ciudadano, es su deber como dominicano. La patria te llama, la patria te reclama, la patria te exige un cambio radical, pero de forma pasiva. Cuando hablo de un cambio radical, le estoy diciendo a ustedes, salgan a votar, levántese temprano, olvídese si el país está mal. Sí, lo sabemos. El país no anda bien porque ellos lo destruyeron, porque ellos lo vendieron, porque ellos usaron sus hijos, sus amigos, sus amantes para darle todo el recurso del país. A los extranjeros le dieron nuestras minas, a las mujeres que andaban buscando hacerse ricas, las llamadas chapeadoras, le han dado de todo, pero de igual manera a sus hijos le han dado dinero, a todo el que se han antojado. Incluso en este momento hay una persecución tenaz dentro del propio partido de la liberación dominicana contra la gente de Leonel Fernández Reina. Y a fin de cuentas, la gente de Leonel, Leonel y el PLD, es la misma cosa. Observen que hay en algunos sectores del país alianzas entre gente del PLD y gente de Leonel Fernández, la fuerza del pueblo. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Pero lo importante, por encima de todo, lo más importante ahora es que usted salga a votar, que usted llegue temprano, que se lleve a los hijos, que se lleve a los primos, que se lleve al hermano, que se lleve al papá, que se lleve a la mamá. Salir a votar este domingo sin miedo, sin temor. Y a los familiares de los militares, de los guardias y de los policías, a ellos le quiero decir, ustedes tienen tanta responsabilidad como el ciudadano común, porque el militar que vive en tu casa no tiene un salario digno, no tiene un uniforme digno, no se le respeta en base a la función que hace de poner el orden en un país en desorden. Tienen ustedes que también contribuir a dar un voto de castigo en nombre de ese militar que no puede votar, en nombre de esa miseria que te llega cada día y cada mes y cada semana a tu hogar. Mira a tu familiar que es policía, mira a tu familiar que es guardia, mira a tus hijos. Nuestros guardias, nuestros policías, comen comida mala, no tienen un trato excelente como debe tener un militar digno de cualquier país que se respete. ¿Por qué? Porque Danilo Medina, la gente del PLD y ese grupo de samaragullones que nos dejó Juan Bosch solamente se preocuparon por hacerse rico ellos. Observen que durante 20 años nunca han votado a nadie, ellos cambian de posición. Sacan al ministro de Educación y lo mandan a Interior y Policía, sacan al de Interior y Policía y lo mandan a Inespre, sacan al de Inespre y lo mandan a Salud Pública, sacan al de Salud Pública y lo mandan a Inapa, sacan al de Inapa y lo mandan a Agricultura, porque es un rejuego, un rejuego. Entonces eso es lo que hay que detener. Piensa en ti, piensa en el país, piensa en el desarrollo, piensa en el cambio, sal a votar, es hora de cambio, es hora de voto de castigo, es hora de decirle a este grupo de ladrones, basta ya, el país se jarrató del PLD y es pa' fuera que van. Muchas gracias, ya nos veremos. No se olviden de ponerle, seguir y darle a la campanita para continuar todo este trayecto de denuncia a lo largo y ancho de estos días que nos quedan para la campaña y llegar al domingo a las elecciones y escoger síndicos y regidores y prepararnos desde ya para mayo 17, terminar de darle un golpe de bolsón a Danilo el ladrón. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!